Esto es Motion Ideas en Movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro Episodio Muy buenas, este es un episodio más de Motion Ideas en Movimiento y hoy está conmigo maldito Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Tenía ganitas de que por fin pudiéramos hablar porque anda que no te hago guerra, macho. Sí, sí, esto ha sido más difícil que concertar una entrevista con el Papa, pero bueno, al final lo he conseguido. Ahora vas tú y la semana que viene ya el Papa. Pues espero ser... Guau, la verdad me gustaría bastante poder hablar con el Papa. Sí, serían conversaciones interesantes, la verdad. Muchos secretos que extraer, no sé, o mucho que averiguar sobre lo que hay de proyección y lo que hay de creencia real, ¿no? No lo sé, a mí me llama la curiosidad también. Total, pero bueno, eso te sería increíble como poder rebuscar en secretos y tal, pero simplemente la cotidaneidad de alguien así tiene que ser increíble, ¿no? O sea, tiene que ser un buen conversador, estoy seguro. Sí, sí. Bueno, y que además habla... No nos tendríamos que liar con otros idiomas porque habla nuestro, sí, sí. Efectivamente. Creo que sería el único Papa, además, que por encima de él como representante de Diosa en la Tierra tiene a Leo Messi, o sea que... Claro, es el único que mete un alguien intermedio, ¿no? Esta broma, hazsela primero en privado a ver cómo reaccionas y se la vas a hacer en emisión en el próximo programa. Sí, sí. Oye, yo te he presentado como maldito, Charlie. Antes de decir un poco a qué te dedicas, yo te tenía preparado un poco, pues, qué es esto de maldito, ¿no? Porque yo tengo aquí dos acepciones, a ver qué tienes tú que decirme. La primera acepción de maldito, pues, obviamente, pues es que ha sido maldecido, ¿no? Pero la segunda es más interesante, que una persona maldita es una persona castigada por la justicia divina. Vale. ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Cuál de las dos crees que me pega más? No lo sé. A ver, si hiciera la entrevista la semana que viene al Papa se lo podría preguntar concretamente, pero la segunda me resuna bastante, lo de castigado por la justicia divina. Pues, tío, he de decirte que es mucho más mundano que todo esto. Yo tengo un proyecto, que seguro que lo comentamos luego, que se llama Malditos Hábitos, aunque lo tengo un poco... no lo llamaría ni proyecto casi. Es como un sitio en el que hago cosas de marketing por divertirme, por practicar y demás. Y el caso es que ahí estuve mucho tiempo dándole vueltas a cómo lo llamaba, cómo lo llamaba, cómo lo llamaba y al final lo llamé Malditos Hábitos, sin más, ¿ok? Y yo, con mi nombre en redes, siempre he penado porque casi todo el mundo me conoce como Charlie, pero yo me llamo Carlos. Y mis apellidos no pueden ser más mainstream, es Martínez Jiménez. Que además me siento especialmente agraviado porque los dos siguientes me parecen preciosos, que es Fresno Santillana. Y me parece una vergüenza que me hayan caído Martínez Jiménez pudiendo ser Fresno Santillana. Y el caso es que Charlie Martínez suena horrendo. Horrendo. Entonces, nunca he sabido qué ponerme en redes para ser un poco más recordable que Charlie o Charlie M o Charlie Martínez. Y cuando empezó, siempre tenía puesto Charlie M. Y cuando empecé con lo de Malditos Hábitos, me hacía mucho gracia lo de Malditos. Parecía que estaba enlazado con la M de Charlie M y lo cambié única y exclusivamente por eso. Pero no hay ningún motivo trascendente y de corazón me gustaría pensar que no he sido castigado por la justicia divina. Bueno, aunque hubiera sido castigada, tú eres una persona de fuertes convicciones, no sé si ateas o agnósticas, pero bueno, en todo caso, que no le harías mucho caso, ¿no? Pues tío, te sorprendería porque he intentado creer. He hecho el ejercicio consciente de intentar creer y no me ha salido. Pero me encantaría tener una faceta religiosa. Desarrolle, por favor. Pues mira, yo fui a un colegio religioso y nunca me entró por ahí nada de interés. Pero luego cuando fui a una universidad de jesuitas también, pero tres cuartas de lo mismo, tampoco me entró por ahí el picor. Pero me acuerdo perfectamente que gracias a mi hermano conocí a un cura, Coldo se llama, que le tengo mucho cariño. Me gustaría llevarle alguna vez al podcast, así que alguna vez igual hablamos. Y tuve mucha relación con él. Y recuerdo una época en mi vida que yo lo estaba pasando un poco mal por una ruptura, porque falleció de mi abuelo y tal. Y en mi vida personal como que me sentía un poco perdido. Y escuchando, escucho muchas mierdas por YouTube y había escuchado bastantes... Hay una entrevista mitiquísima de Cañizares, el portero mítico del Valencia, que es súper creyente y que perdió a uno de sus hijos muy pequeño. Y el tío, en la entrevista, mira, es que se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo porque habla del drama familiar que fue eso, pero cómo él está tranquilo porque sabe que de algún modo su hijo está en el cielo y que se van a reencontrar y todo eso. Pues escuchando cosas de esas y por mi relación con Coldo y tal, llegó un momento que dije en plan, tío, es que tener fe es la hostia. Esto me gustaría. O sea, cuando lo veo en gente, me parece positivo y, joder, pues si para los demás es positivo igual para mí también puede serlo. Y de verdad es que me esforcé, no sé si me esforcé lo suficiente, pero vivía en Irlanda y cuando tenía que pensar en algo a veces me iba a sentar a un banco en una iglesia a pensar, le daba vueltas al tema y tal, pero nunca me llegó la fe. Así que poco a poco como que me seguiría gustando tenerlo, pero como que perdí el impulso de esforzarme por encontrarla y nunca la he encontrado. Pero me genera más interés la gente que tiene fe. Y nunca la has tenido ni desde pequeñito. O sea, no eres una persona que por ir a un colegio de jesuitas la tuvo y la perdió, sino que nunca se te ha despertado ni incluso ahí. Que va, que va, para nada. El colegio era, de hecho, el colegio era de monjas, era de la orden trinitaria y la universidad era de jesuitas, que, vamos, primos hermanos, pero que no es lo mismo. Pero no, no, no. O sea, nunca. Y en mi familia no hay ningún, no hay ni recelo ni amor por la religión. Mi hermano es el único que sí. Mi hermano es creyente. Pero no, no sé. No sé muy bien cuándo me vino ni por qué, pero no se desarrolla. Yo sí que creía de pequeño porque yo me acuerdo que entre mis amigos era el único que no hacía la comunión por los regalos. Todo el mundo, ah, es que yo la hago porque me regalaran algo, ¿sabes? Y yo en el fondo, no, no, yo la hago pues porque quiero, quiero avanzar, ¿no? Con mi relación con Dios o con Jesús. Y alguna vez, a ver, tampoco era un devoto, ¿no? Estamos hablando que tenía, pues, ocho, nueve, diez, once años. Y a veces sí que rezaba y hablaba con Jesús, ¿no? Pero luego lo fui perdiendo. No sé, no sé identificar un momento así exacto de un cambio radical, de un antes o un después. Pero a medida de irme haciendo preguntas y de ir entrando en contacto, supongo, también con movimientos, digamos, más del palo del escepticismo científico o de ir demandando más pruebas, ¿no? De este pensamiento de afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Pues, no sé, se fue como desactivando, ¿no? Un poco esta fe. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en el hecho de que la gente que cree se le ve como más seguro, al menos, ¿no? Con su brújula vital o con las grandes preguntas estas de la vida que no tener fe te llevan un poco a veces al nihilismo, ¿no? A la desesperanza, ¿no? A la mierda. Aquí hay un abismo y no tengo con qué llenarlo. Y en cambio, pues, tener esa fe te llena ese vacío, ¿no? O sea que sí. Total, tío. O sea, además, siempre me ha... Bueno, siempre es mucho decir, pero cuando tenía como interés en creer, siempre me ha parecido espectacular el concepto del salto de fe. Porque, claro, efectivamente, por mucho que tú lo sientas o que te hayan enseñado o que hay gente muy inteligente que cree en la existencia de una especie de entidad superior y buscan argumentos que, aunque no se pueden demostrar, son argumentos bastante sesudos que puedes decir en plan, joder, le han dado una pensada a este tema. Pero aún así, aunque ocurran todas esas cosas, aunque tú hayas presenciado algo que crees que es un milagro, en algún momento tienes que hacer ese ejercicio del salto de fe de decir en plan, yo, aunque no tenga como argumentos definitivos, decido creer. Y de verdad es que me parece impresionante la gente que es capaz de hacer ese salto. Sí. Una de las cosas que se suele decir a veces, bueno, que tampoco es con... No, voy a meterme aquí con los creyentes, ¿no? Pero un ejercicio interesante es saber si la religión fuera introducida a partir de los 18 años, ¿no? En vez de mucha gente que se introduce durante la época de crianza, ¿no? O que eres un niño. Habría tantos porcentajes de creyentes, ¿no? Porque no sé si esos saltos de fe son más fáciles de dar cuando has... No sé, cuando has vivido en esta cultura, ¿no? Cuando te has empapado de estas creencias desde pequeño, que si de repente no has oído nunca de ningún ente sobrenatural en tu vida y a partir de los 18, pues te intentan convencer de que el mundo evidentemente funciona con un creador, ¿no? No lo sé. Bueno, son tipos de preguntas que se me ocurren, obviamente, desde mi postura de ateísmo, que yo sí que me defino, no como agnóstico, yo me defino la parte del ateísmo fuerte. Vale. Pero bueno, obviamente mi respeto máximo a toda la persona que crea cosas diferentes. Total. Y evidentemente que tienes razón. O sea, las reparticiones religiosas en el espacio lo demuestran, ¿no? En plan, no sé cuántos budistas conoces tú, ya no en España, en Occidente, y cuántos cristianos conoces tú en Oriente o en Asia. O sea, evidentemente que la crianza y la cultura es un porcentaje disparatado de la religión. O sea, es que esas cosas son absolutamente innegables. Pero, y no sé, hay algo ahí, tío, que me llama la atención, que me interesa. Y efectivamente, vamos, nos conocemos desde hace tiempo, ya sé que tú eres una persona terriblemente respetuosa, que no es incompatible con hacer chistes. Porque de verdad es que yo, bueno, pues los últimos, no sé cuánto tiempo llevamos rajando de esto, pero los últimos momentos que llevamos rajando de esto, creo que se había mostrado como mi bienintención con todo esto. Y me he muerto, hubo un episodio de Hambrientos que grabamos con Jorge, que me morí de la risa, porque a Jorge le encanta pegar palos a estos. Y estábamos con un invitado y dijo algo así como, en plan que entendía que la gente no creyera en la religión, como tampoco creen en que Harry Potter sea cierto. Algo así dijo, y yo me partí de la risa, Jorge también, y el invitado ya cuando le tocó el turno de palabra como 30 segundos después dijo en plan, bueno, a ver, yo la verdad es que soy bastante cristiano. Y todos, no, no, por Dios. Pero también se lo tomó bien, vaya, o sea que es compatible ser respetuoso con hacer muchos chistes. Bueno, y que la gente que está segura de sus creencias, al final yo creo que también es gente que ha de saber reírse y hacer humor sobre sí misma. Pero mira, un dato curioso que has dicho sobre la cultura, porque has dicho si conozco a muchos budistas aquí en España, pero tú sabes cuál es el país del mundo con más cristianos. Guau, no, me imagino que igual de repente China en números absolutos o algo así. Correcto, correcto. El país con más cristianos del mundo es China, tío. Pero tiene que ser algún rollo de números absolutos y no porcentuales, ¿no? No, claro, con números absolutos, sí, 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 claro, claro. Pero es que hay muchos chinos. Es un dato que choca, sí, sí. Porque además allí la religión católica está perseguida, ¿no? No sé, no te sabría decir si está perseguida, pero bueno, que hay muchos chinos que se definen como cristianos. Yo creo que no es delito que tengas esa confesión. En China concretamente no sé cómo va. Lo que sí sé es que ser cristiano ahí se asocia un poco con un símbolo de estatus, porque se asocia un poco salir de la pobreza a adoptar un modelo de vida más occidentalizado. Y entonces, como el cristianismo es la religión predominante en Occidente, pues ahí los cristianos son más de clase media y de clase alta, ¿no? En plan, pues yo tengo las costumbres de Occidente. Es que me quería sonar que había, pero igual me lo estoy inventando, que había bastantes tensiones en China con el cristianismo porque al Partido Comunista Popular Chino no le hacía demasiado gracia que los obispos y los cargos religiosos fueran nombrados desde Occidente, desde Roma. Y sé que por ahí había tensiones y no que estuviera perseguido en plan de ahorcamos en la plaza del pueblo, pero como que había bastantes tensiones. Por eso me sorprende que en realidad haya tantos, aunque solo sean números absolutos. Pues no sé. La verdad es que de esto no tengo ni idea. Yo sé que, por ejemplo, así por cosas con las que he topado, el ateísmo sé que está prohibido, seguro, está penado. La negación de Dios en Indonesia y en Malasia seguro que, negarlo como tal no, pero no está nada bien visto. Pero en general, China en concreto no sé, pero en general sí que te podría decir que en Asia tener un Dios es lo que está normalizado, ya sea cristiano, musulmán o si eres budista. Lo que no está tan bien visto es que tú no creas en nada. O sea, eso se considera como muy, muy raro y como que, bueno, pues que eres una persona sin valores o... ¿Pero qué haces tú sin creer en nada, no? Pues al menos si eres cristiano no pasa nada. Yo soy budista o yo soy musulmán, pero tienes que creer. Eso es lo que se lleva por ahí. ¡Qué fuerte! Me gusta que utilicen descreído como arma arrojadiza, como insulto. Sí, sí. Es que me acuerdo que yo estaba en un viaje en Malasia y se me acercó una chica, porque Malasia es un país musulmán, y se me acercó una chica que estaba haciendo un reportaje y me empezó a preguntar que qué sabía yo del islam, ¿no? Y en aquel entonces, cuando me preguntó sobre mi religión, yo le dije que era cristiano, porque cuando estás de viaje en el sudeste asiático siempre te recomiendan que digas que eres cristiano, que tú no creas en Dios por esto mismo, por ahorrarte problemas, ¿no? Pero luego me dio su email y yo le confesé que en realidad era ateo, pero que no quise decírselo porque no sabía exactamente cómo eran las leyes de Malasia en cuanto al ateísmo, ¿no? Y entonces empezamos a tener así una especie de debate epistolar, ¿no? ¿Cómo se dice? Epistolar, esto queda por carta, sobre el islam y el ateísmo, porque me dijo que era la primera persona atea que conocía en su vida. Era una chica de dos tipos. ¡Qué fuerte! Sí, 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 sí. Y estaba súper, súper curiosa, súper curiosa. ¡Qué cantea! Súper curiosa. Y me empezó a pasar emails con vídeos, por ejemplo, de un bebé que se calmaba cuando escuchaba los retos del Corán puestos por el móvil de su madre y eso demostraba que ella estaba conectada con Dios desde pequeño, ¿sabes? Y cosas así. Bueno, cosas muy locas. ¡Qué cantea! Sí, sí, sí. Hablando de chistes, yo le contesté con un vídeo donde un padre le ponía heavy metal a su bebé y se dormía, ¿sabes? Pero bueno... Y que te explique ahora cómo el bebé estaba conectado en sus raíces con Rammstein, ¿no? Sí, sí. Explícame ahora la conexión atámica del bebé con Rammstein. Sí, sí. Bueno, eso entraba en los planes de Dios, supongo. Para todo hay una respuesta. Claro, la verdad es que ahí puedes jugar el comodín del público, que es eso, en plan... Los designios de Dios son inescrutables y todo entra dentro del diseño inteligente y jaque mate, ¿eh? Es al fila 6, reina mueve, jaque mate pastor y al carrer. Sí, sí. Es la armadura de adamantium, ya. Es que no la atraviesa, ¿eh? Total, tío. Oye, llevamos 15 minutos aquí hablando de, o rajando, bueno, ya no sé lo que estamos haciendo, ¿no? Pero mientras estamos hablando de esto, se me ocurre que eres una persona con muchos intereses, ¿no? Una de las cosas que me han dicho, porque yo he pasado un poco de mini encuestas, oye, Charlie, ¿cómo lo puedo explotar, no? Me han dicho, pregúntale por multipotencialidad. Y no sé si es una de las cosas que, bueno, que estamos haciendo ya, ¿no? De que la persona multipotencial es esa persona que tiene como curiosidades por muchos temas diferentes, ¿no? Pero no a una curiosidad así superficial, sino que se pone a investigar. Y como has dicho tú incluso, pues, que si tienes inquietudes espirituales o trascendentales, pues que te pones como muy en serio a investigar sobre un tema, ¿no? Pero igual que te pasa con uno, te pasa con un montón de temas, ¿no? Sí, tío. Diría que me pasa con más temas de forma superficial que en profundidad. Pero tangencialmente, claro, en algunos al final terminas profundizando. También a mí me caen muchos palos. Mi chica me da pa'l pelo mucho porque a ella le mola un montón viajar. Y a la gente esto le alucina. A mí no me gusta especialmente viajar. O sea, si me pego un viaje, pues, perfecto, vaya. Pero me acuerdo cuando el confinamiento, que la mayoría de la gente se tiraba a los pelos en plan, guau, qué ganas tenemos de salir de España, de salir de Madrid. Yo estaba como a gustísimo, ¿sabes? Yo qué sé. Cuando estaba encerrado en casa igual un poco menos. Pero ya cuando podías salir a escalar tal, yo estaba encantado. Y como que no tengo ese picorcito por viajar y tal, a mí me encanta estar en casa en ratona o leyendo o mirando movidas en YouTube y tal. Y tengo como curiosidad por un montón de temas. Desde los más bizarros, yo qué sé, hubo un tiempo que estuve muy, muy enganchado en YouTube a ver combates de pulsos y de sumo. Ajá. Que la verdad que era muy bizarro, pero era muy divertido. Pero tampoco profundicé. Pues yo qué sé, igual durante dos meses de vez en cuando veía competiciones y ya está. Y hay otras cosas, pues, como esto, como la religión o como lo habías comentado justo antes de empezar a grabar. La planificación de ciudades porque me enganché en el SimCity que de repente me da por ahí. Y yo qué sé, pues me meto en un agujero negro durante dos o tres semanas hasta que ya pierdo el interés. Pero sí, tío, me han curiosidad muchas cosas. ¿Y la etiqueta multipotencial? ¿Te gusta? ¿Te sienta bien? ¿O crees que es, bueno, una de estas etiquetas que se están ya trillando mucho? Uno, creo que se están trillando. Y dos, creo que tampoco dan mucha información. O sea, creo mucho, esto queda muy feo decirlo, pero creo bastante en los prejuicios. Porque creo que son útiles. Entonces, como multipotencial se utiliza muy a la ligera, creo que se ha descargado el contenido. Es como fascista o comunista, rojo o progre, yo qué sé, españolito, catalufo, todas esas cosas. Como al final de usarlas a la ligera se vacían de contenido, creo que dejan de ser útiles. Y ya no me interesan demasiado. Así que, sin más, no tengo ni apego ni desapego a la palabra, pero creo que no dice mucho. Vale, aunque no os diga mucho la palabra en sí, sí que, o sea, define a un tipo de gente, ¿no? Que has dicho que tiene como intereses muy dispares, ¿no? Pero hay un tema que le da vueltas hace poco, porque yo también como que lo compraba bastante, ¿no? Se pone a los multipotenciales como una minoría, ¿no? Pero últimamente, no sé, le he dado un poco de vueltas y no sé si realmente la gente que tiene intereses tan dispersos o tan diferentes, ¿son una minoría? ¿O es que los que tienen un poco este privilegio, digamos, de monetizar o dedicar su tiempo libre a saciar su curiosidad son la minoría los que pueden hacerlo, ¿sabes? Pero no sé si en realidad, cuando vas hablando con todo el mundo, pues aunque trabajando sean especialistas, en realidad también les interesa un montón de temas, ¿sabes? Y yo me quedo, hostia, y algunos nos ponemos aquí la etiqueta multipotenciales como si fuéramos especiales, pero quizás que solo lo especial que hacemos es que o podemos monetizarlo, la multipotencialidad, o que podemos tener nuestro tiempo de reserva para esto y los demás simplemente no pueden, ¿no? No lo tengo tampoco muy claro, pero es algo que se me ha ocurrido recientemente, no lo sé. No sé si tengo, es una buena reflexión, no sé si tengo opinión al respecto. Por un lado creo, lo que estoy seguro es que tanto tú como yo estamos en una burbuja, en la burbuja de lo digital, en la que todas estas cosas tienen como mucho más sentido, igual aunque solo sea por una cuestión de entorno, es como más fácil multipotenciarte, si es que eso existe o se puede decir, o mostrar tu multipotencialidad. Así que igual la tienes y no la muestras y ya está. Pero de verdad, o sea, no sé si somos minoría o mayoría, yo creo que hay más gente con intereses más o menos pautados y poco cambiantes en el tiempo que la gente que tiene muchos intereses y muy cambiantes en el tiempo. No sé si somos una minoría, pero desde luego lo que tengo clarísimo es que hay gente que es de ese palo y gente que no. Y por sus actos les reconoceréis, volviendo a lo bíblico. O sea, creo que hay un... No sé si hay especial virtud en ser multipotencial, no sé si es especialmente positivo, pero desde luego que son tipos de hacer distintos, sin duda. Pues ahora que lo has dicho, ¿tú tienes identificados al menos esos pocos intereses que se han mantenido con el tiempo en ti? Sí, sí, mira. Diría que hay tres. Uno, el... Iba a decir el marketing, pero más bien los negocios. Yo me acuerdo lo típico de cuando te decían de pequeñito, ¿y tú qué quieres hacer? Yo decía que quería, fíjate, a una o dos de las tres cosas que te voy a decir. Yo decía que quería montar un cibercafé, que mayor quería tener un cibercafé. Pues me flipaban los videojuegos y a mí lo de hacer negocios como que me atraía, me llamaba mucho la atención. Tenía sueños relativamente poco ambiciosos, hay que reconocérmelo. Quería tener un cibercafé que llevara con mucho cariño, pero no era yo de grandes vuelos. Ojo, si montas una franquicia mundial, ojo. Sí, claro, total. Así que sé que uno, o sea, los negocios, el emprendimiento, el marketing, es algo que me lleva siguiendo desde hace un montón de tiempo. El marketing desde que entré en la carrera a los 18, los negocios desde un poco antes. Y no tiene pinta de que se vaya a ir, pues me vuelve loco. Esa es una claramente, los videojuegos es otra. O sea, me vuelven loco, me encantan, me flipan. Y si hubiera una tercera, seguramente tenga que ver, y es una de mis mayores frustraciones, fíjate lo que te digo, con el entrenamiento y el estar físico. Ojo, ¿sabes lo mítico esto de Animas and Incorpore San? La parte del Corpore San. Diría que esas tres cosas son las tres que más en el espacio-tiempo me han acompañado. ¿Por qué? ¿Qué carrera estudiaste? Que no me acuerdo. Marketing. Marketing, exactamente. Vale, vale. Yo estoy, es que estoy un poco perdido, ya no es... O sea, yo cuando estaba haciendo... Bueno, yo hice licenciatura, pero en mi época no había una licenciatura en marketing como tal. Creo que eran los de ADE, que se especializaban en marketing, o que había escuelas pequeñas ofreciendo cursos de marketing, pero no eran grados o licenciaturas como tales. O sea, ahora ya sí que... Es que parezco un viejo, a ver, pero no soy tan viejo, pero... No soy tan viejo. Simplemente soy un ignorante. Vamos a dejarlo así, soy un ignorante. Que lo de viejo no se puede cambiar y lo de ignorante sí, ¿no? Sí. Creo... Igual digo una barbaridad, ¿eh? Pero creo que la equivalente... Cuando era licenciatura, la equivalente era como más bien comercio o algo así. Vale, eso sí que me suena. Me quiere sonar que había algo de eso y que ahora hay grado medio y bla, bla, bla. Y claro, es que yo entré en Plan Bolonia. Yo fui... No me acuerdo si... Si segunda o tercera edición del Plan Bolonia. Entonces, claro, yo ya llegué a otro planeta, la verdad. Mi hermano, que también es de licenciatura, no tenía nada que ver ese tinglao, el suyo con el mío. Yo hice algunas asignaturas que sí que estaban en Bolonia y yo fui la penúltima promoción de licenciatura. Los de un curso anterior tenían la opción de o te licencias o te graduas, les dieron a elegir como un menú. Y las dos anteriores a mí ya sí que eran grado. Pero bueno, yo estoy ahí en el plan. Lo que pasa es que de marketing y comercio no tenía mucha idea de cuáles eran las posibles salidas laborales de ahí. También te digo, estudié en una universidad que se llama ESIC, que es una universidad... Es un rollo raro, porque es de las pocas concertadas que hay en España. Ellos, Lasalle y alguna más. Pero aún así es bastante cara, no sé si eran como 6.000 o 7.000 pavos al año. Pero que tenía mucho nombre. En plan, como si yo tenía bastante buenas notas, podía haberlo hecho por lo público, pero quería un doble grado. Y el único doble grado de marketing en Madrid era allí. Y era como en plan, si quería estudiar marketing es el sitio. Y soy un corporativista de puta madre. Le tengo mucho cariño a la casa. Me gusta la casa. Me gusta la gente de la casa. Cuando me encuentro con alguien que ha estudiado allí, como que ya me cae un poquito mejor. Pero fue una supina pérdida de tiempo. Lo único que les agradezco es que me quitaron a palos toda la tontería de hablar en público. Y me dieron mucho amor por la disciplina. Igual, de repente, me lo habrían dado también en cualquier otro lado. Pero a mayores de esas dos cosas, tío, para mí la carrera fue una absoluta pérdida de tiempo. Bueno, pero con que te quedarás con esas dos cosas, ¿no? Ya son cosas que se han transferido y que han permanecido en el tiempo, al menos para ti. Total. Mientras estabas diciendo esto de marketing, yo sé que, por ejemplo, ahora mismo estás de growth manager en DinoRank, aunque te cambiaras de trabajo prontito. Y a veces se suele contraponer el marketing con el growth. ¿Cuál es tu visión? ¿Son dos cosas separadas como si el growth fuera una evolución del marketing y el marketing hay que superarlo? ¿O el growth está dentro del marketing? ¿Tú cómo lo ves exactamente? De entrada creo que es... Al final hay un montón de debates como estos que es más un debate lingüístico que de sustancia. Entonces creo que esto es una cuestión lingüística. Y depende a lo que llames growth y a lo que llames marketing uno engloba al otro o no o qué. O uno está en un área o no. Diría que para la mayoría de la gente el marketing es un campo más amplio y el growth es una subdivisión. Pero yo en mi día a día los utilizo casi como sinónimos. Creo que solo tiene sentido hablar de diferencias entre uno y otro cuando estás hablando ya de equipos muy grandes, con distintos squads para distintos objetivos. Pero en general diría que son bastante intercambiables. Vale. Y para la gente que no esté en esta burbuja, digamos, de los negocios online, ¿cómo explicarías lo que es el growth? ¿O qué haces tú en tu día a día como growth manager? Pues mira, a mí cuando uno de mis primos pequeños o mi yaya o algo así me preguntan que de qué va esta historia, lo que les digo es que mi trabajo consiste en que la gente que vende a través de internet venda más. Y así se entiende muy bien. Creo que en general el marketing, tío, lo leía hace un montón de tiempo, no es cosa mía, pero alguien hablaba de que toda la vida vender lo hacía el vendedor, ¿no? Las ventas tenían que ver con el vendedor y tal. Y que el marketing al final no era más que intentar llevar las prácticas que llevaría a cabo un vendedor. Imagínate que pues el vendedor que más familiar nos pueda ser a nosotros sería igual el de una casa o el de un coche, ¿no? Pues si tú entras a un concesionario porque te quieres comprar un carro, se te acercará el vendedor y te dará una serie de preguntas. En plan, oye, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es tu presupuesto? Y, Marc, cuéntame, ¿para qué lo necesitas? ¿Tienes familia o no? Pues una serie de cosas, ¿no? Y en base a eso te va a ir recomendando cosas, te va a pasar información, va a citarte un día para que hagas una prueba del coche, todas esas gaitas, ¿no? Pues ese proceso de venta, al final, antes solo se podía hacer uno a uno. Llegó un momento que gente muy lista dijo en plan, oye, igual esto lo podemos hacer a escala. Y para hacer a escala tienes que eliminar a la persona porque si no ya, por definición, ya no lo puedes hacer a escala. Y ahí como que se creó un poco el marketing, que es básicamente vender, pero intentando quitar la persona que vende de en medio o reduciendo su aporte al máximo. Y cuando se digitalizó la movida, pues tres cuartas de lo mismo. Era este proceso de venta que ya lo hacíamos a escala y habíamos quitado a la persona, ahora además vamos a hacerlo online. Pero al final todo es lo mismo, todo es vender. Vale. Y si lo tuvieras que hacer un poco más concreto, por ejemplo, yo, que a veces, ¿no? Pues también hago servicios de copywriting y lo defino un poco como lo defines tú, pero para especificarlo más, ¿no? Por ejemplo, un servicio de copywriting que consistiría en redactar un texto también con la finalidad de vender más, sería trasladar ese comercial del que hablabas tú, pues a una página, ¿no? La página de tu producto es el comercial que actúa por ti 24 horas al día porque tu página web o tu página de ventas no duerme, ¿no? O los emails redactados, pues, son los comerciales que van a impactar a tus suscriptores en su bandeja de email, ¿no? Pero entonces, ¿el growth en qué consistiría exactamente? Entiendo que no pasa por la parte más de reacción, entiendo que pasa por una parte más estratega. ¿Cómo lo explicarías? Pues, tío, voy a utilizar un término que me da un poco de asco cuando se aplica esto, pero diría que el growth bien hecho es intentar llevar un enfoque lo más científico posible a este proceso, ¿vale? Imagínate, nos vamos como del ejemplo del vendedor de coche, pero algo parecido, ¿vale? Tú llegas, yo qué sé, te vas a... Es un mal ejemplo, a ver que se me ocurre algo... Vale, tienes un montón de interés por ponerte en forma, ¿vale? Pero no tienes ni mejor idea de por dónde empezar. Entonces, de repente vas y buscas en Google y en Google llegas a un artículo de un fulano que te dice que, pues, la relación del consumo calórico con tu gasto calórico y qué tiene que pasar para que en tu cuerpo haya cambios. Y el fulano también te dice que para que haya ese equilibrio calórico, pues, hay una parte que tiene que ver con lo que comes y otra parte que tiene que ver con lo que consumes, que lo que consumes tiene mucho que ver con el ejercicio, bla, 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 ¿no? Pues, empiezas a encontrar como un poco de información. Y, eventualmente, en la web, este fulano te dice, oye, si quieres saber más de la parte de nutrición, por ejemplo, apúntate aquí, me dejas tu email y te voy a contar unas historias, qué tal, no sé qué, y tú le dejas tu email. Y manda unos emails, esos emails que tú decías que están 24-7 vendiendo para ti y la persona, eventualmente, pues, compra o no compra. Y si compra, pues, igual compra luego un producto más caro que es, además de un libro que ya te ha comprado, la preparación online. O uno más caro que es un retiro de una semana en la que va a haber entrenadores y te van a explicar hacer cosas, ¿no? Hay una serie de cosas. Entonces, todo esto que hemos ido viendo, hay un montón de steps. Desde que yo busco en Google hasta que llega una web, hasta que me leo el artículo, hasta que del artículo veo otro artículo, hasta que de ese artículo veo un sitio donde meter mi email, desde que meto mi email hasta que abro el primer correo, abro una serie de correos, compro o no compro, vuelvo a comprar o no vuelvo a no comprar, vuelvo a la web o vuelvo a no volver. Hay un montón de steps, ¿no? Entonces, desde Growth lo que intentamos es hacer esto lo más estratégico posible y decir, en plan, desde el plantamiento más de arranque de esta persona que está buscando esto en internet, ¿por qué lo está buscando? ¿Qué es lo que realmente le duele? Y cómo hacemos para, en todo este proceso de acciones, acompañarle hasta en qué pasos se nos está cayendo más gente. Porque hablábamos antes de escala, no importa lo que haga una persona, importa lo que haga la mayoría. Igual, de repente, descubres que justo en el paso de un artículo a otro hay un drop de la leche porque ahí la gente como que pierde interés tal, pues ahí está pasando algo, pues vamos a solucionarlo. Entonces, en todo esto que tiene que ver, desde la parte estratégica hasta la parte más analítica, hasta una parte psicológica, hay como un montón de componentes que se articulan, así que no sabría definirlo en una cosa concreta. Pero básicamente es afrontar este proceso de venta de la forma más científica o analítica posible para sacarle el mayor rendimiento. ¿Por qué has dicho...? No sé si se ha quedado muy técnico. Bueno, ha quedado técnico, pero para mí sí que ha sido una explicación tipo explain me like I'm five. Explícamelo como si tuviera cinco años. Yo creo que se ha entendido bien. A menos que alguien entienda lo que es un drop. Alguien que se va cayendo por el proceso, ¿no? ¿Te refieres? Vale. Creo que sí. Pero has dicho que te da un poco de asco utilizar el método científico o ese concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que somos unos flipados, tío. Además, me lleva persiguiendo desde pronto porque, lo decía antes que estudié en ESIC, que no sé si sabes lo que significa ESIC. Claro, no lo sabe nadie porque ya no se pueden llamar así. Y ahora se llaman ESIC Business and Marketing School. Pero los hijos de puta se pusieron ESIC porque eran las siglas de Escuela Superior de Ingenieros Comerciales. Y se lo tuvieron que quitar porque la Escuela de Ingenieros le dijo en plan, ¿qué ingenieros ni qué hostias? A ver, vamos a centrarnos, ¿vale? Entonces, creo que es un poco pedante o un poco creído llamar al... Bueno, igual de repente hay gente que está haciendo cosas de verdad que son pura ciencia y pura investigación. Pero a lo que llamo yo, de ninguna manera, a lo que hago yo de ninguna manera se le puede llamar ciencia. Entonces, me parece un poco engreído. O sea, aunque cojamos cosas del proceso científico y tal, creo que es excesivo considerarnos adalides del método. Vale. Bueno, a ver, en vuestro favor, no sé si tendría que decir que hay muchos tipos de ciencia. No sé si, obviamente, te alejas mucho de poner... O sea, de lanzar un cohete a Marte, ¿no? De investigar para conseguir eso. Pero no sé si estáis más cerca de las ciencias sociales o de lo que se puede aplicar ese tipo de metodologías, ¿no? No lo sé, que son más... Bueno, va descendiendo un poco el grado de rigurosidad o cada vez tienes unas evidencias más débiles, ¿no? O evidencias que es más fácil que coincidan con tus hipótesis, pero que sí que se consideran ciencia. No lo sé, a tu favor lo digo, por si... Vale, te agradezco el gesto, pero en mi experiencia el 98% de la gente, dato científico, que intenta revestir el growth y el marketing de ciencia, he tenido la sensación que quieren verse como gente muy lista y muy sesuda, casi con batas, haciendo cosas con las que traen la verdad. Porque hacen hipótesis y las confirman y tal. Y de verdad creo que no lo hacen con ese afán de... Esto es una definición amplia, ¿no? Sino con este afán de vestir lo que hacen de algo que, en mi opinión, creo que no nos merecemos llamarlo. De todas maneras, vale, sí que dirías que esta aproximación, aunque no sea científica, no sé si viene a resolver o a complementar una actitud o una manera de trabajar muy común en el marketing, que es hacer un poco así. Y digo... Y dices, bueno, vamos a hacer esto que creo que va a funcionar. Total, tío. Y estoy seguro que los que van de Adalides, de método científico, en el marketing al menos, también lo hacen un poco. Y yo también, por supuesto. Y mucha gente lo hace. Pero si al final, tío, esto es una cuestión de... A mí me gustan mucho las leyes de los incentivos. Esto es una cuestión de incentivos. Si haces así, es más difícil que te equivoques, tío. Si es que no hay más vuelta de hoja. Aunque seas un puto genio, si eres un puto genio y te apoyas un poco en cosas del método científico para ir iterando e ir haciendo lo mejor, vas a tener más éxito. Y en general, en nuestro mundo, tener un poco más de éxito... O sea, hay en algunas profesiones que tener más éxito no revierte demasiado en tu bolsillo y solo puedes revertir de algún modo en tu realización personal. Pero en nuestro sector, tener más éxito revierte en tu bolsillo más pronto que tarde. Entonces, aunque solo sea por una cuestión absolutamente egoísta, tiene mucho sentido intentar acercarnos cada vez a hacer la disciplina lo más científica, lo más teorizada, lo más basic posible y huir de esto que sencillamente no funciona. O sea, es un tiro al aire. A veces aciertas y a veces no, pero no tienes nada de control. Un tío que... Voy a hacer una transición a otro tema por el que te quería preguntar. Un tío como tú que viene del marketing, que viene del growth, ¿cómo se junta con otra persona que también viene del marketing, que es Jorge García? Y en vez de hacer un podcast sobre marketing y sobre negocios, hacéis el podcast que se llama Hambrientos, que aún no me ha quedado claro muy bien de qué va, aunque sea un oyente fiel cada 15 días. Pero ¿por qué...? Uy, 15 días. Bueno, eso es lo que pone en la web, esa es vuestra promesa. O sea, la editáis ya o sois unos canallas, pero... Últimamente habéis vuelto a recuperar la frecuencia. O sea, habéis hecho un gap, pero ahora la estáis recuperando. Pero, bueno, para quien la gente no lo conozca, Hambrientos, en teoría, vuestra premisa es para gente que tiene hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y es un podcast que no tiene nada que ver con el marketing o con los negocios online, ¿no? Pero vuestros dos perfiles hubiera dado como la combinación perfecta para hacer un podcast sobre eso. ¿Por qué decidís hacer este tipo de podcast? Bueno, de entrada te diré como un disclaimer que nuestros dos perfiles también daban para hacer un encaje perfecto para hacer lo que hacemos. Y que el marketing solo es nuestra profesión pero como decíamos al principio, ¿no? Los dos tenemos otros muchos intereses y no pocos de ellos coincidan. Así que en ese sentido también hacíamos mucho match. Pero fíjate, tío, es que es lo bonito de lo digital. Justo antes he estado de juntarnos tú y yo he estado hablando con Olga de Andrés que tiene también una newsletter y un podcast y tal que no la conocía nada más que de Twitter y hace poco nos escribimos por Twitter en plan oye, nos hacemos un café online, charlamos tal, no sé qué, nos ponemos cara y a mí me mola un montón de hacer eso y es de las cosas que más valoro del sector que me puedo permitir ese lujo. Mis amigos y Sara, mi chica, cada vez que tengo un salado de estos hablan de que tengo algo con la secta en plan y ahora, ¿qué tienes que hacer? No, voy a estar de charleta con Marco en plan ah, con uno de la secta y antes así, charleta con Olga ah, de la secta y el martes voy a comer con no sé quién a la secta pero yo es algo que valoro un montón y Jorge y yo de hecho nos conocimos así o sea, nos escribimos por Twitter y la verdad es que es alguien a quien a día de hoy le quiero un montón y hacemos un montón de cosas juntos y estoy muy agradecido de que nos hayamos encontrado en el camino y ha sido gracias a eso a Twitter y a nuestra profesión pero eso, una vez más, una vez superado eso de esto es lo que tenemos en común y empezamos a hablar y empezamos a quedar tal no sé qué y nos dimos cuenta que teníamos un montón de intereses a mayores en común como todo esto, pues la curiosidad o los intereses múltiples o toda esta vaina y tío, en realidad todo surgió porque, o sea, surgió además como un alegato en contra de hacer algo más de marketing porque él decía yo estoy hasta las narices ya de hablar y de discutir online de estos temas me apetece hablar y discutir de otros y cuando quedábamos a comer siempre terminábamos departiendo de chorradas de estas bueno, antes de entrar a grabar te contaba de lo que estuvimos departiendo en una pizarra durante 40 minutos o sea, nos encanta filosofar y hablar de chorradas y dijimos tío, pues vamos a grabarlo o sea, igual que lo hacemos aquí comiendo vamos a grabarlo a ver y lo ponemos online porque, no sé, la gente que estamos en nuestro mundillo tú que estás grabando esto es porque hay una parte de ego ahí ¿no? de querer gritarle al mundo nuestras movidas así que los aplausitos que están al final aunque hay gente que no quiere admitirlo siempre hay una parte de aplausito que está ahí sí, sí 100% entonces dijimos bueno, pues vamos a ponerlo online a ver qué pasa y de ahí salió por cierto, que sepas que lo que me has contado de lo que hablas con Jorge que me lo guardo yo pero que me lo guardo como posible amenaza en el futuro por si tengo que tirar de ti o pedirte algo o coaccionarte me va a ir de coña eso que me has contado y piensa además que es muy buena amenaza también para Jorge así que te he dado munición para poder extorsionar a dos personas a la vez me siento poderoso ahora bien, bien yo he intentado yo he dicho que no sabía muy bien cómo definir hambrientos ¿no? yo tengo una palabra para definir hambrientos pero no la voy a decir pero si tú tuvieras que explicar de qué va tu podcast ¿de qué dirías que te va? ¿qué va? si lo tuviera que definir en una palabra no sabría cuál utilizar tío creo que está bastante bien tirado la entrada ya sea que hacemos de hambre de ser de hacer y de crecer porque creo que hay mucho de eso hay desde luego que hay una columna vertebral que tiene que ver con multipotencialidad que decías al principio otra que tiene que ver con psicología otra que tiene que ver con curiosidad pero en realidad al final creo que somos dos idiotas desde la barra del bar hablando un poco de lo que leemos de lo que escuchamos y de lo que pensamos no sabría definirlo en una palabra ¿tú cómo lo definirías? a ver yo es porque a mí me viene de oficio y probablemente nadie no sé si alguien más lo verá así pero yo sí que considero en cierta manera que hacéis un podcast de filosofía o que al menos lo que hacéis es que estáis filosofando aunque no sea una palabra muy marqueteable pero al final lo que veo de hambrientos es que habláis de temas súper diferentes que son de interés para digamos hacerse para hacer de guía ¿no? un poco de lo que necesitas de guía para tu día a día ya pueden ser asuntos más personales como tener conversaciones cruciales ¿no? que tenéis un episodio muy bueno de eso os preguntáis hacéis podcast sobre la reflexión sobre la muerte hacéis podcast sobre la engevidad temas variados sobre la oratoria pero que bueno que también viene de la filosofía ¿no? pero para mí es un podcast donde bajo esta premisa de aprender y de crecer personalmente ¿no? y de cómo reflexionáis sobre ello pues de alguna manera bueno aunque no se defina así pero para mí sí que estáis haciendo filosofía ¿no? o al menos como yo entiendo la filosofía que es bajarla un poco del mundo académico y en vez de tener este concepto maximalista pues es tener este concepto de filosofía más de la cultura popular y que lo que hacemos casi todas las personas en nuestro día a día es filosofar ¿no? y para mí una de las cosas por las que disfruto de vuestro podcast aparte de por los chistes porque me parto de risa con los podcasts es por la manera que tenéis de filosofar pero eso es como lo veo yo que como tú has dicho cuando definías growth es lo que percibe una persona no lo que percibe la mayoría así que ese es mi ese es mi rollo con hambrientos pues tío que uno que sepas es que te lo voy a robar porque no lo había pensado pero en cuanto lo has dicho me ha hecho clic en la cabeza y dos te diré que si pudiera si me gusta mucho hacer este ejercicio y filosofar sobre esto pero ¿qué pasaría si el genio de la lámpara te ofreciera X ¿no? y muchas veces como el tema este de la universidad sale mucho y a la gente le sorprende que yo tenga la sensación de que me han enseñado entre poco y nada ¿qué pasaría si el genio de la lámpara me ofreciera volver a mis 17? ¿qué decisión tomaría a ese respecto? y de verdad creo que si pudiera saber a ciencia cierta que bueno si pudiera volver al 17 sabiendo lo que sé iba a enrollarme con un montón más de gente de la que me enrollé eso vaya por delante pero si pudiera volver al 17 y me garantizaran que encontraría la pasión por por los negocios y por la disciplina o se me seguiría desarrollando 100% que estudiaría filosofía 100% sin ningún atisbo de dudas y pues no me querría perder la etapa universitaria y ya que la querría disfrutar creo que es de las pocas carreras que me podrían aportar quizás psicología pero empecé psicología en la UNED y me pareció terriblemente aburrida como estaba planteada así que creo que preferiría psicología preferiría filosofía perdón vale bueno yo llegué a filosofía también porque empecé comunicación audiovisual y duré un cuatrimestre y un amigo mío de mis mejores amigos empezó química y lo dejó y pues nos juntamos y dijimos ¿dónde nos apuntamos? y justo estábamos entre las dos que has dicho entre psicología y filosofía porque hemos dicho ya que no nos ha gustado la carrera con la que creíamos que tendríamos salidas profesionales o donde enfocábamos un poco la carrera laboral pues vamos a hacer lo que vamos a disfrutar y sin pensar en las consecuencias que eso también no sé si está bien o mal pero bueno y entre psicología y filosofía y al final tiramos incluso por una menos instrumental una que tira menos todavía una proyección de carrera profesional o sea la cagamos todavía más y tiramos por la carrera más inútil de la historia pero que bueno que como dices que sí que se disfruta un poquito que es filosofía ¿de verdad crees que es una carrera inútil? no, no lo digo me gusta hacer la broma y reírme como dices de reírme de mí mismo porque también es la broma normal que hacemos los filósofos de que no sirve para nada y lo que te dice en general el entorno que yo cuando estaba estudiando me tuve que comer mucho de oye ¿cómo te llamas? ¿qué estás estudiando? ¿y eso para qué sirve? te lo pregunta tanta gente pues que lo acabas creyendo pues que no sirve para nada y yo diría que nunca te vas a encontrar una oferta de LinkedIn buscando un filósofo o incluso que es la gente va a valorar que hayas estudiado filosofía a menos que sepas tú vender muy bien que has aprendido de la carrera y yo sí que creo que la filosofía te da habilidades o aptitudes que se valoran en el mercado pero la carrera como tal o la disciplina como tal pues no se no se no se vende bien ni hay ofertas para eso pero sí que te da al menos yo creo que si lo aprovechas bien ciertas capacidades y aptitudes que son útiles ojo que voy bueno no sé si me estoy enrollando mucho que también hago una autocrítica que a veces la filosofía cree que monopoliza ciertas aptitudes ¿vale? porque yo puedo decir que la filosofía te enseña pensamiento crítico que te enseña a hacer a desarrollar buenos argumentos que te ayuda a leer textos complejos y a saberlos descomponer pero luego hay un hay cierto afán de la filosofía por apropiarse de esto ¿no? como si en ciencias políticas no te enseñaran pensamiento crítico como si en marketing no te enseñaran pensamiento crítico como si en ingeniería no te lo enseñaran ¿no? entonces de filosofía puedes sacar esas habilidades pero no son monopolistas no las monopoliza entonces si tienes esto claro pues adelante que no se me olvide que te quiero preguntar algo pero por no irnos del tema no puedo hablar por el resto de las carreras pero te garantizo que a mí en marketing no me enseñaron ni mierda de pensamiento crítico pero ni un poquito y ni a mí ni a mis compañeros y me atrevo a pensar que en las demás tampoco así que o sea entiendo el punto y me parece honesto de igual a veces desde la filosofía como que se quieren apropiar de la exclusividad pero no se me ocurren muchas otras carreras en las que justo las cosas que has descrito se den y a mí me da mucha pena por ejemplo que en mi universidad cuando yo empezaba en la carrera no hubiera por ejemplo un club de oratoria pues me habría flipado eso que tiene mucho que ver con justo las habilidades que has descrito o sea creo que hay otras maneras de llegar desde ellas pero no creo que haya muchas otras carreras universitarias que tengan tan intrínseco en su ADN ese tipo de habilidades es probable aunque también te diré si creo que lo he definido bien he ido añadiendo las matices de si tú sabes aprovecharlo porque sí que es verdad que tal y como plantearon mi carrera era más la historia o sea estudiar filosofía es estudiar la historia de las ideas es decir que detrás de este atractivo está una carrera típica en que tú puedes memorizarte lo que decía Aristóteles y lo que decía Hume y lo vomitas y la pruebas tranquilamente y no hay un afán expreso de enseñarte pensamiento crítico es algo que tú tienes que aprovechar un poco por tu cuenta es algo que quizá te despierta un profesor durante un semestre que es un doctorando y que tiene 28-29 años y está muy motivado por empezar a enseñar y por hacer la filosofía más práctica pero generalizo pero en general los profesores al menos en mi universidad la Universidad Autónoma de Barcelona y en mi promoción no había mucho afán de centrarse tanto en las capacidades o en las habilidades sino de enseñar la materia de enseñar el contenido y oye pues si extraes tú esas habilidades que te decimos que tiene la filosofía pues muy bien por tu cuenta pero que has de hacer tú ese esfuerzo concienzudo por llevártelo Tronco es el el puto horror no sé supongo que esto es la suerte de la fe a la guapa lo desea porque la estandarización seguro que ha traído muchas cosas buenas como que tú y yo que hasta donde sea somos de de familias obreras y de no grandes capitales a nuestras espaldas hayamos podido ir a la puta universidad y yo encima a una universidad privada y seguro que seguro que eso no es posible sin la estandarización pero creo que para todo lo que no sea técnico como yo que sé estoy pensando por ejemplo en enfermería o en medicina o en ese tipo de carreras la estandarización es que es la muerte de la enseñanza tío es que es increíble mi hermano estudiaba y no ha aplicado ni un puto milímetro de lo que le enseñaron en la carrera en su trabajo yo tres cuartos de lo mismo mis compañeros de marketing que han salido al currar igual mi chica Sara que es arquitecta técnica igual todo el puto mundo tío y me da pena porque joder tío es que son cuatro años tan importantes de los a los 22 o de los 17 a los 24 ese rango que se puede y cuatro años es tanto tiempo que se podría sacar tanto partido dime que si tú tú que tampoco te has preparado como para enseñar pero si te dan me juego el cuello te dan tres meses para prepararte algo te dan a un grupo de 15 chavales y te dicen en un año estos 15 chavales van a poner en tus manos 20 25 30 horas de subida en tus manos para que en una semana consigas inculcarle el amor por pensar el amor por el pensamiento crítico lo de saber leer cosas complejas y cosas y ideas dime que no lo revientan en un año de verdad lo creo sabes pero lo que pasa es que claro eso no se puede evaluar y como no se puede evaluar no se puede estandarizar y como no se puede estandarizar pues no vale tío y me da mucha pena si si con la hipótesis esta que has hecho del genio a veces lo piensas de que harías otra vez con tu tiempo aunque repitieras lo mismo que como lo exprimirías yo pienso por ejemplo en el colegio que vale que la educación tiene todos los defectos que tú quieras pero si tú ahora mismo te tienes que olvidar de pagar las facturas y te pones en un ambiente donde cada día te enseñan biología química física filosofía historia es en plan lo que podría aprender de esto o sea es increíble lo que me enseñaban sabes y encima pues me lo pagaban ¿sabes? pero tío la culpa es en primera instancia y en infinita menor medida del profesor y en última instancia del sistema porque no te están enseñando historia te están preparando para que tú llegues al examen y le cagues un texto que no o sea al examinador le da absolutamente igual si has entendido algo o eres una máquina repenedora ¿sabes? literal y o sea que estoy de acuerdo contigo y si volviera atrás seguramente abordaría el colegio de otra manera porque ya más lo abordo de una manera un poco turbulenta la primera mitad sobre todo pero tío es que no es culpa de los chavales es que lo que te enseñan es un coñazo y no hay ningún tipo de amor por seguro que ser profesor es muy difícil y es fácil una vez más leyes de los incentivos el sistema no me ayuda mis compañeros están a otra movida los chavales son unos cabrones y llega un momento que dices pues me he cansado de luchar que a cumplir con lo que pido el currículum y ya está pero tío es que a los chavales se les pone muy difícil también sí sí me consta que van habiendo avances mi chica Giovanna por ejemplo ella no está ejerciendo en un cole pero ella es maestra de educación infantil y a veces porque yo también soy muy de criticar aquí el sistema educativo y ella al menos no voy a decir que tenga razón en todo supongo pero yo digo lo que ella me dice que sí que hay un gap importante entre cómo se plantean los currículums en infantil que parece que son muy mucho más difíciles hay mucho más diferentes que luego cuando entras a primaria la entrada primaria sí que ya vuelve a ser el sistema tradicional sentado en el pupitre tocamos tus ocho horas y más centrado en memorización pero que al menos en educación infantil sí que está más centrado en las competencias en el desarrollo de la inteligencia emocional en el desarrollo de la inquietud de saber hacer preguntas enseñamiento basado también en la motricidad que esto se termina cuando entras en primaria las ocho horas en tu pupitre quietecito en infantil hay asambleas se juntan los niños en grupo a discutir sobre temas ¿sabes? o sea que se aplican como cosas muy diferentes pero claro se consideran cosas de niños porque son los niños los que se tienen que entretener y aprender así y cuando ya tienes cierta razón pues a tu pupitre y a mirar la pizarra y a hacer los ejercicios con tiza a memorizar y a vomitar pero tío creo que tiene que una vez más creo que tiene que volver que tiene que ver con la vuelta a la estandarización porque en infantil no te tienen que evaluar y en primaria la ESO y bachiller sí pues te tienen que evaluar pues te tienen que ordenar para ver tú a qué carreras puedes acceder a qué no y la evaluación es el mal de todo eso ¿sabes? porque ¿cómo cojones evaluas una asamblea? en plan has hecho la asamblea muy bien y todo muy mal ¿cómo evaluas psicomotricidad? en plan espabila chaval ponte de pie pues está feo creo que el problema es ese precisamente en plan la evaluación y los criterios de evaluación porque desde estoy seguro yo no tengo ninguna idea pero estoy seguro que mi hermano es jefe de estudios en un cole y le flipa la educación y hablamos mucho de eso y tal y él aplica algunos métodos que son súper dinámicos y se alejan mucho de lo academicista o como nosotros podemos entender lo academicista y hay maneras de evaluarlo pero es muy difícil y sobre todo no se puede hacer a escala no puedes hacer una evau o una pau o como cojones se llame en el momento en la que evaluas a decenas o cientos de miles de personas a la vez y les metes en un ranking ¿sabes? entonces al final ese es el mal endémico yo creo de todo esto y oye aunque no aunque no no digamos la solución aquí que como tú dices estamos desde la barra del bar pero oye si lo has discutido por ejemplo con tu hermano ¿apunta hacia algún lado la mejora del sistema educativo en este sentido en el sentido de hacer las evaluaciones diferentes o algo así? pues tío no sé hacia dónde va el sistema mi hermano me habla de que pues cada vez hay más gente que piensa así y se intentan imponer cosas lo que pasa es que la bestia es reticente evidentemente y cuesta implementar cosas y toda la gaita pero mi enfoque con esto tío es un poco parecido al enfoque con la economía y con mi vida y tal que es fabricarme mi isla de la tranquilidad o sea yo creo que no voy a tener pensión y que me están robando a manos llenas un porcentaje muy loco de mis impuestos porque no los voy a disfrutar cuando los necesite porque el sistema va a quebrar y como esto otra serie de cosas así que no cuento con ello o sea son las normas del juego ok juego con ellas pero yo estoy intentando fabricarme mi isla de la tranquilidad en el aspecto financiero y con esto pasa lo mismo o sea yo ya lo he visto más o menos claro a mí ahora mismo me importa que mi sobrina y mis hijos el día que los tenga si Dios quiere puedan tener una educación muy guay y me esforzaré mucho en la medida de mis posibilidades de proveérsela yo desde casa y que en el colegio hagan lo que tengan que hacer ¿sabes? así que mi enfoque es un poco ese en plan oye voy a intentar contar poco con mejoras y voy a ver en la medida lo posible si yo puedo fabricar para mí para los míos un ambiente que me mole y el resto pues que sea lo que tenga que ser aunque sea cambiar de tema pero has dicho una cosa de que no confías en tener pensión y justo antes de grabar esto me ha llamado mi gestor y digo uy si me llama mi gestor no será para nada bueno y me ha dicho para que me empiece a concienciar del sistema de tramos que entra en vigor el año que viene para los autónomos de que cada mes has de hacer una proyección de lo que vas a ganar y en función de esa proyección has de elegir cuánto quieres tú pagar a la seguridad social bueno marrón no voy a explicar el sistema pero la conclusión es que se pueden dar desajustes entre lo que tú crees que vas a ganar y lo que vas a pagar cada mes de cuota de autónomo y ha habido un momento que me ha dicho pero tranquilo que si pagas de más puedes elegir dos cosas si pagas de más al final de año podrás elegir que tú la devuelva o no Hacienda te lo quedas porque así tendré una mejor pensión pues ya te lo vas quedando para que vaya cotizando y no le quería decir nada pero yo por dentro estaba pensando pero si yo no voy a tener pensión y no sé si eso hace un poco un retrato de una generación porque creo que cada vez es más común el tener esta idea de que de estar convencida gente muy convencida como tú y como yo de que no vamos a tener pensión o que será una miseria y esto cambia bastante o sea la idea que puedes tener tú del ahorro o de enfocar tu carrera laboral como a largo plazo de las previsiones que tienes que hacer claro o sea rompe completamente el pacto social porque de verdad que a tope con los impuestos porque a tope con sanidad universal educación universal a tope con todas esas movidas pero un porcentaje nada desdeñable de lo que me sustraes no sé si sustraes es una palabra con demasiadas connotaciones pero una un porcentaje nada desdeñable de los impuestos se supone que es para esa jubilación que doy por hecho que no la voy a tener que igual me equivoco y el Charlie de dentro de 50 años tiene que venir aquí a Ideas in Motion a disculparse públicamente y decirse que igual ocurre pero yo soy profundamente escéptico y eso dinamita el pacto social porque entonces ya no es una especie de intercambio de valor en pos de una sociedad igualitaria y en pos de contratar un seguro para infortunios en el futuro sino que hay una parte de eso y está bien y hay una parte de robo a mano armada porque no les sale de los huevos por una cuestión de una vez más las leyes de los incentivos de incentivos políticos de arreglar el sistema entonces ahí hay el pacto social se quiebra y creo que es un tema creo que es un algo que puede hacer que en algún momento vengan curvas este es un tema o sea es un tema polémico pero que que a veces ya está empezando a sonar más que la diferencia de clases sociales pues es evidente que hay diferencias pero que no se le presta tanta atención a la simetría que hay entre las generaciones entre el poder adquisitivo que tienen las personas que ahora están jubiladas versus el poder adquisitivo que tienen los jóvenes que están entrando ahora al mercado laboral y de cómo también se ha construido todo el sistema público para favorecer un poco a la que era la generación dominante en su momento que resulta que es mucho más numerosa y que la generación dominante pues ya está entrando en la jubilación y como todo el sistema se ha esforzado un poco para darle el mayor bienestar a esa generación y que ahora las está pasando canutas para mantener ese nivel pues para las generaciones que están creciendo cuando las condiciones económicas o de productividad o el nivel de población es muy diferente al de la generación esa dominante aquí hay un melón total y vamos igual también me equivoco y tengo que venir en menos tiempo aquí a disculparme pero es un melón que nadie va a abrir o sea va a ser un melón que eventualmente va a explotar eso es como la patata caliente del Grand Prix no sé si te acordarás sí 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 pues aquí están todos pasándose la puta patata caliente en plan por diosito que no me explote a mí porque nadie va a tomar la iniciativa de abrirlo el melón y al que le explote pues le explotará pero vamos o sea lo saben los chinos de la china otra gran pregunta filosófica es ¿por qué han dejado de dar el Grand Prix? en una época donde ha triunfado humor amarillo también ¿por qué no ha vuelto el Grand Prix? no tengo respuestas pero me encantaría descubrir que haya sido por una cuestión muy bizarra en plan Ramón Tzu se intentaba tirar a las vaquillas algo absolutamente deleznable que dijeron mira programa de máxima audiencia pero mejor lo enterramos antes de que esto salga a la luz hostia es que me acuerdo que me lo pasaba me lo pasaba teta así que es verdad que supongo que ahora ya no se podría hacer con con las vaquillas pero es que el resto del formato era la caña tío y he de decir tío también te diré que una vez más me gustan los prejuicios y las etiquetas así que no sé si me autoadjudicaría la de animalista pero me preocupa y mucho el bienestar animal y para las salvajadas que se permiten hacer sobre todo en el ambiente de las fiestas de los pueblos a un montón de putos bichos en el Grand Prix por lo menos de puertas hacia afuera a las vaquillas no les pasaba nada igual luego efectivamente estaban en unas cajas y les pegaban con palos cuando nadie miraba y el animal tenía una vida de estrés y sufrimiento importante no lo quiero valorar pero dentro de lo que cabe efectivamente con el zeitgeist actual eso podría ser un problema pero es que con el zeitgeist actual se permiten auténticas tropelías sí, sí quizá el problema es que salga en televisión que si una cosa sale en televisión pues se vuelve polémica mientras pasen sitios donde la gente no lo ve o no lo vemos me incluye no quiero hablar aquí de los demás pero mientras no lo vemos pues hacemos como que no existe ¿no? ese es el problema es el clásico la clásica ejemplo este del consumo de carne hace mucho tiempo me leí un libro que vaya por delante que no soy vegetariano ni vegano y que de hecho tengo un consumo de carne muy elevado y creo que lo hago mal o sea creo que los o sea intento tener un consumo lo más consciente posible pero me cuesta porque me flipa la carne por un lado y creo que los veganos tienen moralmente más razón que la gente como yo que somos carnistas pero me leí un libro dicho esto que me molaba mucho que era algo así no me acordaré bien del título pero era como ¿por qué cuidamos perros? ¿nos comemos a los cerros si nos vestimos con las vacas? sé que el libro es no me lo he leído pero sé cuál es sí vale pues algo así y había un rollo que molaba un montón que venía a decir que no me voy a acordar bien de las cifras pero como que en España al año se sacrificaban unos 50 millones de cerdos para el consumo de vacas era una barbaridad veintitantos millones o algo así de pollos doscientos y pico millones otra barbaridad y decían ¿y tú cuándo has visto un matadero? ¿o cuándo has visto una macroexplotación? y de los mataderos a las macroexplotaciones hay que llevar a los bichos ¿cuándo has visto tú un camión de transporte animal en tu vida en la carretera? y en el libro hablaban mucho de que claro la industria se ha dado cuenta que es importante que el consumidor no vea todo su backstage porque es un backstage profundamente desagradable y profundamente desalentador así que todos los camiones son blancos y no van vinilados los edificios no tienen ningún tipo de señal ética y están como la inmensa mayoría en sitios así como un poco apartados y tal como para ir un poco de la vista del consumidor porque es que claro en el fondo cuando llega en tu sachet el filete o cuando vas al carnicero y te prepara lo que sea no tiene tanta pinta de animal pero tú ves el típico cochinillo o el típico conejo y a mucha gente de comer carne sin ningún problema le genera rechazo este es un argumento que se suele utilizar de si tú tuvieras el cerdo o el conejo delante lo matarías tú mismo para comértelo pero claro no es lo mismo hacer eso que encontrártelo en una bandeja con una etiqueta con una imagen que está diseñada expresamente para hacértelo atractivo y que tú solo ves ahí un pedazo de músculo en realidad que no literal y de hecho voy más allá y igual ni siquiera ves un pedazo de músculo ves el filete con patatas que te hacía tu yaya o las albóndigas del guiso de tu padre o similar entonces creo que efectivamente hay un tema turbio de si la industria lo oculta por algo sabes bueno no son procesos o sea te refieres a porque no solo porque puedan hacer algo que no esté acorde con la legislación sino porque ocultan este hecho desagradable ¿no? de la gente claro porque si no efectivamente los consumos caerían en picado ya no lo sé no lo tengo no sé si sería una de estas cosas en que la gente seguiría haciendo la vista gorda o que no lo sé seguro que habría seguro que habría gente que seguiría haciendo la vista gorda pero a la gente se le pondría más difícil y como siempre se le pondría más difícil o se nos pondría más difícil a los privilegiados porque si quieres hacer un consumo muy consciente necesitas tiempo para cocinar porque los productos o sea tal y como está montada la industria si haces un consumo elevado de productos cárnicos o derivados cárnicos es más fácil ir funcionando sin gastar mucha pasta necesitas tiempo para cocinar y o necesitas pasta para comprar carne de destinos especialmente con un tratamiento mejor y necesitas una buena unas buenas circunstancias como para poder dedicar tiempo a pensar en esto entonces esto es un poco también lo de siempre esto para tener este debate tienes que tener que estamos teniendo aquí tienes que tener cubiertas un montonazo de necesidades antes de preocuparte por esto si si diles a los de Birmania que empiecen a comer garbanzos claro que que broma es esto de comer cerdo tres veces a la semana si si te vas a decir los birmanos pero que me estás contando espérate que no te coma que eres tonto pasa 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 para casa explícamelo como un testigo de Jehová venta al salón y me lo cuentas que yo voy a ir poniendo voy a ir poniendo un cazo al fuego hostia pues mira aunque no te guste viajar pero una de las curiosidades son estas de que ves los mercados ahí absolutamente en unas condiciones higiénicas deplorables que tienen al cerdo colgando y abierto en canal todo el día a pleno sol y te empiezas a pensar que como como es que no no se muere más gente con esas condiciones comiendo eso pero bueno que es curioso que fuerte fíjate yo solo he viajado una vez solo a Marruecos porque fue además justo antes de la pandemia y me flipó porque a muy pocos kilómetros yo soy de Madrid a muy pocos kilómetros de Madrid tienes algo que es otro puto planeta pues si seguro que si te vas a Birmania es otro puto planeta pero Birmania está bastante más lejos que Marruecos sabes y me lo gocé especialmente en la Medina en Tetuán porque si Marruecos en general era un poco viajar a otro planeta ir a la Medina en Tetuán era viajar a otro planeta 500 años atrás te lo prometo y molaba mucho eso ver los mercados el día a día de la ciudad antigua y de la gente allí y estoy de acuerdo contigo en que es una de las cosas más chulas de viajar ver los mercados y hay como algo muy que es muy difícil de turistificar en el sitio en el que la gente que vive allí tiene que ir a comprarse el pescado y las verduras si si a veces mira cuando 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 viajaba y veía estas cosas me di cuenta de algo que pensaba que era como un poco injusto pero que es un pensamiento bastante extendido o es una etiqueta bastante utilizada que a la gente le gusta esto y a mí también pero porque lo consideran exótico y se suele utilizar esta palabra y a veces cuando cuando las ciudades o estos pueblos progresan a los turistas como que nos da pena hostia ya no es tan exótico hostia que pena que pues que ya no van a los mercados así tradicionales ya no ya sus discotecas no son un radiocaseta aquí en la calle ya no es tan exótico pero en planes cabrón que están progresando su nivel de vida es mucho mejor sabes que si que se están occidentalizando y todo se va estandarizando y se parece más a lo que tienes en casa pero hostia tú lo quieres no que si que sean exóticos que estos se mantengan pobres y vayan sucios y usen cosas muy atrasadas para disfrutar más mi experiencia como turista no sé es como muy cuando empiezas a pensar es un poco como retortido ¿no? pero que lo veo bastante común esta expresión no ya no es tan exótico ya no es tan no sé qué y como apenado ¿no? lo dices hostia no alégrate que están progresando joder ya tío 100% lo que pasa es que es como fácil mirarse al bueno no es que sea fácil mirarse al ombligo es que es difícil mirar al ombligo del otro sí sí no no que yo soy el primero que me pasa o sea que pero que no es algo que no es algo que pensara desde el principio de hacer de turista sino que es algo que me ha llegado con los años ¿sabes? de llegar a esta a esta reflexión y digo hostia es un poco es un poco cruel además con todo lo que tiene que ver con que este es un debate también que está como muy de moda con el multiculturalismo con la estandarización de las culturas y las pérdidas de algunas por el camino y tal me acuerdo mucho de tengo un amiguete gracias a la escalada que se ha pasado grandes temporadas de su vida en Nepal porque es escalador pero también es alpinista y en toda esa zona pues evidentemente hay mucha montaña hay una barbaridad de 7.000 y tal en toda la cordillera del Himalaya y él estuvo mucho tiempo pasándose como 6 meses allí 6 meses en España y yendo allí mucho y tal y el tío me contaba que a mí me estallaba la puta cabeza por supuesto en Nepal es un país terriblemente pobre y que pero que la desigualdad y la la desigualdad y el individualismo llegó cuando llegó va llegando a los pueblos cuando iba llegando la electricidad ¿vale? y el tema era el siguiente si en un pueblo vivían yo que sé 50 nepalís como por simplificarlo él cuenta la historia mucho mejor que yo pero creo que es una historia interesante voy a intentar hacerlo decía si había 50 nepalís y uno un día tenía como un poco más de carne y uno tenía una manta de sobra tal no sé qué pues cuando se por la noche después de hacer sus quehaceres se juntaban todos alrededor de la hoguera pues toma este poco de carne que a mí me va a sobrar y la voy a tener que tirar toma esta manta no pases frío tal no sé qué y había como una especie había como lo típico que se ve en las películas o en los documentarios o que nos podemos imaginar cualquiera de una conexión como tribal o algo así todos amigos de todos ¿vale? y el tipo me decía que cuando saltaba todo por los aires es cuando llegaba la electricidad porque con la electricidad llegaban las facturas y las facturas no sé para pagar una factura no puedes hacer trueques y necesitabas dinero entonces el tío que tenía la manta de sobra que tenía el trozo de carne de sobra tenía unos incentivos de la hostia en vez de regalártelo a ti venderlo para conseguir unas monedas y poder acceder a la electricidad y poder tener luz en casa por la noche o los meses que hace mucho frío tener una estufa o similar y eso hacía que se dinamitaran automáticamente claro una serie de relaciones que estaban basadas en la pues en la hermandad en la solidaridad tal no sé qué porque claro porque joder si yo necesito electricidad porque si mi hijo se pone enfermo le tengo que calentar o sea no es no es que yo sea un uraño es que veo las virtudes de la electricidad y quiero disfrutarlas yo y los míos pero entonces ya como que no puedo participar de otra serie de rituales y el tipo me decía que aunque para él era muy triste ver eso que se alegraba porque en conjunto aunque se perdía algo que era increíble en conjunto la calidad de la vida de la gente mejoraba y era más difícil que te murieras de un constipado y empezaban a ocurrir una serie de cosas pero es un equilibrio y una ecotomía complicada como cuando se habla dentro del liberalismo de llega una multinacional a Birmania a que niños de 6 años cosan pelotas y tú desde aquí dices en plan joder que obscenidad y dices ya pero bueno no sé en caso concreto pero igual dices pero es que los niños en Birmania con 2 años menos ya están haciendo trabajillos por la calle porque es que lo tienen que hacer no hay otra entonces casi la multinacional les está haciendo un bien pero desde tu óptica occidental es una auténtica vergüenza y tal entonces con todos esos choques culturales ocurren cosas que podríamos filosofar un montón sobre ellas pero como que es muy difícil tacharlas de moralmente buenas o moralmente malas ¿no? Mira a mí un ejemplo que has puesto tú con el de la multinacional a mí me pasó también que yo estuve 8 meses en Tailandia y me pasó con los niños a los que sus familias les obligaban a entrenar Muay Thai para hacer combates de Muay Thai siendo menores de edad y siendo muy pequeñitos ¿no? porque desde una óptica occidental lo primero que te sale pues es eso ¿no? los niños tienen derecho a la educación si los pones a trabajar de lo que sea en Muay Thai o lo que sea les estás robando ¿no? ese derecho a la educación les estás robando pues no lo sé que pues eso a disfrutar de su infancia sin tenerlos que explotar ¿no? como se diría en la narrativa quizá que tenemos desde aquí pero claro cuando te pones en situación ahí ¿no? y ves como como viven las familias y que ese ingreso extra que va a tener ese niño haciendo combates de Muay Thai es lo que permite también a la familia sobrevivir y que culturalmente está aceptado ¿no? que los menores ayuden a los padres ¿no? porque es que si no no tienen un plato de arroz al final del día como que lo miras desde otro punto de vista ¿no? y dices ostras es que las soluciones que nosotros querríamos implementar no son tan sencillas en una estructura que va como con 20 o con 30 años de retraso ¿no? que no sé si el progreso ocurre naturalmente a medida que un país pues tiene más condiciones económicas tiene más condiciones materiales llega un momento ya que los niños pueden dejar de ayudar ¿no? pero mientras tanto va a seguir pasando ¿no? te guste o no o como bueno pues ya que el niño trabaja que cobre el salario mínimo mil euros al mes ¿no? y es plan no a ver no eso eso no va eso no va a ocurrir ¿no? pero claro lo ves lo ves diferente ¿no? y desde su punto de vista muchos niños están ya también como concienciados a que lo hacen porque es su deber ¿no? ya no lo ven como que estén obligados sino que es su deber contribuir porque es que la familia no tiene para comer ¿no? y el estado tampoco les va a ayudar porque es que el estado ahí no te ayuda entonces ¿qué? total tío es un equilibrio complicado con todas estas cosas seguramente desde mi perspectiva occidental no puedo no puedo dejar de ver algo sucio en las multinacionales que hacen negocio con esa situación o en la familia que eso que le dice al niño practica muata y léate ahí hostias no lo puedo evitar eso supongo que es algo tal pero es que claro Estados Unidos ha intentado mucho esto de exportar democracia si no me estás viendo y me estás oyendo estoy haciendo muchas comillas con las manos y es que eso no sé el occidentalismo si esa palabra existe es que no se puede exportar y implementar y de entrada habría que ver si es lo correcto o sea si pudiese otro debate sería si es efectivamente correcto exportar nuestro medio de vida que a mí en muchos aspectos me parece superior pero es que cada cual es un tema complicado tío al final de todos esos temas y es el drama de que hablábamos también al principio de que las palabras pierden significado porque cualquiera que me esté diciendo es muy fácil que vea en mí un peligroso liberal neofascista y yo verdad creo que no lo soy y tengo más tengo más dudas que respuestas con todos estos temas pero son temas complejos bueno me gusta que creo que toda la conversación en general ha ido más de plantear dudas que respuestas no sé al menos tanto tú como yo creo que somos personas aquí de que no somos de blanco o negro y que nos gusta ver los matices de las cosas aunque eso no sea muy popular y la gente prefiera que le digan no esto es lo mejor no esto es lo peor o esta es la solución pero que bueno que los temas son complejos tan complejos como que llevamos una hora y veinte y yo lo alargaría pero sé que tú también eres un tío comprometido y no sé si el oyente nos va nos va a seguir aguantando ya porque estamos ya divagando a unos niveles extremos pero me ha encantado porque porque se liga muy bien como hemos empezado la conversación que era preguntándote por la multipotencialidad y quizás un poco esto la curiosidad que desarrollamos sobre muchos temas de que tú eres un tío de growth y de marketing pero bueno pues la conversación la gente puede generar conversaciones interesantes no solo de su nicho no solo de su especialidad o sea que me ha encantado tenerte aquí pues muchas gracias tío también me lo he pasado muy bien de verdad que en un podcast de Ambrientos hace poco hablábamos con María Jesús de que la gente o sea como que no tanta gente hace el ejercicio de pensar y es una pena y porque hay mucha gente que pasa y yo a veces también 24 horas sin pensar o sea esa vocecilla interna que te está intentando recordar si has comprado tomates o no eso no es pensar o no en el término en el que lo estamos utilizando aquí y creo que también hay mucha gente que no se permite el lujo de conversar de eso de pues empezar a hablar de tal y de repente una hora y veinte aquí hemos terminado hablando que si de Nepal y del marketing y tal y es muy divertido tío así que muchas gracias por invitarme a conversar un rato y nada oye si la gente te quiere seguir o encontrar donde donde te vemos Charlie en Twitter donde más estoy es en Twitter no estoy seguro como es el usuario creo que es CharlieMJ barra baja ya lo pondré en las notas del episodio si no de momento no te vas de Twitter ¿no? que parece que ahora todos se van a más todón mientras mientras no cierre yo aguanto vale ahí estaremos pues muchas gracias por el rato Charlie y nos vemos en otra ocasión muchas gracias a ti amigo besito chao del episodio jesús 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 Gracias por ver el video.